Bueno, creo que hemos tenido 35-40 minutos de la primera parte muy buenos, siendo protagonistas del juego, intentando encontrar espacios. Creo que hemos encontrado soluciones en salida de balón y bueno, es verdad que en el último tercio nos ha costado interpretar un poquito mejor las situaciones de ruptura. No hemos sabido leer bien a qué central había que sacar de sitio y con quién nos teníamos que medir el duelo a la espalda, pero bueno, en general creo que el equipo ha mostrado las cosas que se han trabajado durante la semana. Luego es verdad que el último tramo de la primera parte ya nos ha costado gestionar un poquito más esos momentos para no sufrir tanto, hemos concedido ahí alguna ocasión. Y la segunda parte, pues bueno, el equipo ha salido con buena actitud, hemos intentado mejorar aquellos aspectos que en la primera parte no hemos sabido leer bien. Ha habido momentos para todo, creo que hemos concedido demasiadas transiciones. Es cierto que el tacón no se ha hecho mucho daño en transición con jugadoras que tienen muchísima calidad, muchísimo talento de talla internacional y sabíamos que eso iba a pasar, que intentáramos controlar lo mejor posible nuestras pérdidas para no sufrir mucho. Al final el partido ha estado abierto, pero creo que hay que valorar la actitud del equipo intentando ir a por los tres puntos hasta el final y bueno, ya valorar todas las cosas que podamos mejorar para corregirlas y pensando en el futuro. Empezamos muy bien, tuvimos el control del partido, yo creo que casi toda la primera parte, a excepción de los últimos cinco minutos que nos complicaron, les dimos alas y de cara a la segunda aprovecharon las contras que tuvieron, nos crearon peligro con la velocidad de las jugadoras que tienen arriba. Creo que tuvimos el control del partido en todo momento, pero nos faltó ser mucho más incisivas y más peligrosas en el arco contrario. Gracias. 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 Gracias.